Con una deuda de más de 46 millones de dólares, ha sido recibida la comuna capitalina según la auditoría realizada por el actual alcalde Mario Durán, quien pidió a las autoridades actuar de oficio lo antes posible por presuntos actos de corrupción de la administración anterior. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, una fuerte inversión en campañas electorales, hemos encontrado facturas por decenas de miles de dólares, por publicidad y nosotros no tenemos registro de que esto haya sido identificado dentro de la alcaldía para un procedimiento que corresponda en beneficio de los capitalistas. El alcalde dijo que también realizarán auditorías externas para determinar el rumbo de cada centavo utilizado e hizo mención de algunos delitos que según él cometió su antecesor. La malversación de fondos, por utilizar fondos para un destino diferente al determinado, peculado por usar fondos públicos para beneficios particulares, omisión de aviso por no iniciar las acciones pertinentes ante los indicios de posibles cometimientos de delitos, incumplimiento de deberes como funcionario público, omitió o retardó o realizó un acto impropio de sus funciones como alcalde y representante legal del municipio de San Salvador. Ante esta denuncia, la respuesta del exalcalde Ernesto Mason no se hizo esperar y a través de redes sociales escribió lo siguiente, luego de la primera de varias listas de corruptos y narcos, ellos necesitan sus cortinas de humo. Sabemos que en un abrir y cerrar de ojos tu vida cambió por completo, perdiste el control de muchas cosas, como salir a pasear con tus amigos, abrazar a tus seres queridos o ir a estudiar a la universidad junto a tus compañeros, pero hay otras cosas que sí puedes controlar. Puedes tomar el control de tus sueños e ideales y luchar por alcanzarlos, puedes tomar el control de tu carrera y seguir adelante hasta ser un profesional. No te detengas, sigue luchando, toma el control de tu futuro.